Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor Si no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Intentaré volver a creer en la vida Intentaré soñar que por fin soy feliz Y aunque el dolor ahora me besa Sé que en contra de las fuerzas volveré a reír Volveré a vivir Me has dejado el corazón blanco Me has inundado la razón de llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima es un castigo Me has dejado el corazón blanco Y en el vacío de mi voz Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Tú me has dejado el corazón en blanco Intentaré escapar y alejarme de todo Y arrancarte con mi llanto Me has dejado el corazón en blanco Olvidar cada día que pase contigo Y no recordarlo Y no recordarlo Me has dejado el corazón en blanco En blanco Por eso ahora Por tu culpa mi corazón es en blanco intercepto el corazón en blanco En blanco Música Estrellando el corazón en blanco, en blanco Ya no sé qué hacer, tuve tu querer Pero ya me has decepcionado Estrellando el corazón en blanco, en blanco Así queda el corazón cuando llega la pasión Y luego ha marchado Estrellando el corazón en blanco, en blanco Has borrado de mí tantas cosas De este cariño que nada ha quedado Mi corazón está en blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!